San Vicente previene. Para establecer si son portadores del virus, aislarse si es necesario y evitar el contagio a sus más cercanos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Pérez Silva, soy kinesiólogo del CESWAM de San Vicente. Y el día de hoy estamos acá realizando un testeo masivo en la Feria de los Chacareros, ubicada en la parte posterior del parque municipal, para detectar usuarios asintomáticos. Pueden venir gente que no ha presentado síntomas para poder pesquisar. También hacer un llamado a toda la población que sigan participando de estos operativos que se están desarrollando de forma semanal, para saber cómo está impactando la pandemia en la comuna. Y bien han variado un poco las cifras, lo que quiere decir que no nos tenemos que relajar en este momento. Invitamos a toda la gente a seguir tomando las precauciones que todos conocemos, el lavado frecuente de manos, practicar el distanciamiento social. Y salir de la casa solamente si esto es necesario. Hola, mira, yo soy Victoria Pino, soy secretaria en este minuto, provisoria de la directiva de la nueva Feria de Chacareros. Y bueno, estamos acá hoy día con la presencia del CESWAM, que viene a tomarnos el PCR gratuitamente, para los comerciantes y los agricultores que estamos acá en la feria. También se hace parte para la gente y clientes que vienen a comprar acá a la feria. Y bueno, nos parece una buena iniciativa como para resguardar la seguridad tanto de los clientes como las personas que trabajamos acá en la feria. Creo que fue una muy buena idea traer a la gente. La gente igual participó de este examen, como es gratuito. Y nada, fue una muy buena iniciativa y buena idea de que nos hagan partícipe de este examen, ya que por la seguridad de todos y debido a la pandemia y todo esto, el flujo de gente que llega a la feria y todo eso, es muy importante tenerlo al día. San Vicente previene.